creo que esto ya está, no sé, déjame mirar aquí ¿por qué sigue todavía el título aquí? vamos a ver yo creo que está vamos a quitar esto aquí aquí ¿me escucha? ¿por qué no me escucha? ¿por qué no me escucha? ¿se me escucha ahora? ¿se me escucha ahora? ¿se me escucha ahora mejor? estoy haciendo pruebas es que esto me sube el volumen lo tengo que escuchar aquí mira ¡hombre, masacre! estoy haciendo pruebas a ver si se me escucha bien con el... por el micrófono ¿tú qué crees? ¿que se me escucha bien o que se me escucha mal? ¿que tampoco quiero que se me escuche muy, 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 muy alto, pero que se me escuche bien, claro y limpio claro es que esto lo tengo casi a toque ¿lo voy a tener que subir más esto? ¿que? ¿en serio? ahora se me escucha más fuerte yo creo que sí no lo sé 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 Voy a poner por aquí Un momento Un momento Hola, 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 hola Un momento Hola, 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 hola Hola, hola, hola Me estoy peleando con el micro Hola, hola, hola A ver Hola, hola, hola Me estoy peleando con el micro Hola, hola, hola A ver Me estoy peleando con el micro Vale Vale, yo creo que está bien Pues bueno, nada Perdonadme Esto es lo que tiene de ser un poco Memo Ya le he quitado la voz allí Pues empecemos Buenas tardes, noches y mañana A todos y a todas Allí donde estéis, en el país que estéis Yo soy Nobita Vamos a empezar con el capítulo número 3 De Miss Survival Os pongo al día La última vez El segundo capítulo Acabó horriblemente mal Pues me estaban atacando Los bandidos Estaba Respauneando justo En la puta puerta De la entrada De mi nueva casa Donde estaban los bandidos O sea que Otra vez me iban matando Un show Ahora supongo que igual Pasará lo mismo Si se guardó Yo no lo guardé Espero que no Espero que No se guardase Pero si Se guarda Va a pasar lo mismo ¿Qué es lo que tendré que hacer? Pues ni puta idea Ir corriendo Para arriba Y a esconderme En la habitación No lo sé No lo sé Lo que voy a hacer Vamos a ver Eso lo vamos a ver Ahora O sea Vamos a continuar No lo sé No lo sé Una cosa más Estamos ya a punto De Faltan unas Seis horitas O así Para poder Descargar El nuevo Del Scum Bueno El Scum Hay gente que dice El Scum Pero se dice Scum Este va a ser O sea Como ya he comentado Antes Yo soy Chico Day Z Así que Este es el Scum Que es el Day Z De los sueños De todos Es la hostia Pasa la hostia Yo estaba esperando A verlo ¿Qué tal? Porque también Como en el Day Z Dijeron Todo lo que Iba a ser Que es exactamente Como está siendo El Scum Hasta ahora Pero que no lo es Por cierto O sea Como es obvio No lo es Y este Pues Sin prometer Nada O bueno Si que prometió Cosas Que iban a ser cosas Pero también lo hizo El Day Z Así que No me lo creí mucho Pero ahora veo Que esto Así que La han hecho Realidad Todo Se han prometido Su palabra Y la han hecho La han puesto En real Va a ser Casi seguro El juego Del canal Bueno Igual tengo Streamings De otros juegos Pero Bueno El canal Me lo estoy viendo Venir No es por nada Pero va a ser Un 70% Scan Puesto Que para mi En mi corazoncito El 70% Era Day Z Pero Lo siento mucho Day Z Lo siento mucho Miscrate Pero os ponéis Las pilas O el scan De momento Os ha comido Que sí Que es normal Que se los haya comido También Esto es un juego Creado por Gente rusa Con mucho dinero Detrás Tres compañías Que sepa yo Hasta el momento Lo están respaldando O sea Sobran Sobran Más Palabras Que decir Porque Ya se Ya se ve O sea Se ve Cuando se montan así Y se hacen así Se comen a los demás Pero bueno Vamos a hacer Vamos a Vamos a empezar este Ya Eso era una intro De lo que Va a venir Dentro de 7 8 horas 10 horas A lo mucho Si no me pilla A la hora de la cena Aquí Y nada Vamos a continuar A este Que también está Muy bien A pesar de ser Simple Pero pinta muy bien Pinta entretenido Pinta que van a haber Horas Por el precio que está Vale la pena jugarlo Así que vamos a continuar Y ya se ha puesto Ya se ha puesto Sobre aviso Hostia Mira Se me olvidaba Me voy a poner El Crono Porque Tengo problemas Al hacer Vídeos De 3 horas y pico 3 horas y algo Lo tengo que editar Y toda la hostia Prefiero hacerlos De 2 horas Aunque tenga que cortar La grabación Y después seguir Continuando Retransmitiendo No pasa nada Pero si que Me voy a poner En el crono Y a las 2 horas Pararé grabación A ver tío Aquí El temporizador Venga Ahora va a ser Una hora Y cincuenta Y cuarenta y cinco Ok Vamos a empezar Va a ser un poco Va a ser un poco Caótico Ya lo Al principio Porque Si continúo Desde donde lo dejé El segundo capítulo Va a ser la hostia Va a ser la hostia Pero venga Recemos Vamos a beber un poco Me voy a pillar bebiendo Wow Un poco la guarro Me está abrazando El foco Pero entre la gorra La visera Que me está tapando Un poquito Pues me ayuda Vale Estoy en la habitación ¿Qué ha pasado? Vamos a ver la hora Las seis Hostia Que no se grabó Hostia Si no se grabó ¿Qué coño tengo? Día cinco Día cinco ¿Qué me dices? Bueno Día cinco Hostia Empiezo desde Desde que acabé El capítulo uno Pues vale 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 No me Me joroba Me joroba Me joroba A ver ¿Por qué me joroba? Me joroba en parte Porque el otro Ya está grabado Vale Dejarme que voy a poner En el streaming Capítulo dos Un momento Que me alegra También Pero Hostia Ya había subido el otro Vamos Aquí no conocía Ni a Key Así que Vamos a poner Capítulo dos Este va a ser Un recapítulo Y de momento Vamos a poner No pongo nada Aquí Vale Yo firmo O sea Sí Porque tuve problemas Y todo Con el Con el capítulo uno Vamos a continuar Hostia Pero no sé Si hice bastantes cosas Si hice bastantes cosas Pero bueno Vamos a Vamos a repetirlas Que no me salga Vamos a quitarle A esto Sensibilidad Ahora Son las seis de la mañana ¿Qué tengo? Esto y esto No tengo comida No me hace mucha falta No me hace falta Ahora de momento Vamos Y hice Bueno Mira Había hecho la What? Hostia Me hace falta Hasta Hasta Vale Pues lo prometido Primera cosa Vamos a por el banco de trabajo Hostia Ha sido una putada Y lo tengo Y está puesto Mirad Si se ve Está puesto En que se Autoguarde Pero no se autoguarda O sea Con lo que iré Guardando By myself No me he traído Venga Todo para dentro Un oso Estoy yendo Andando No sé Puto oso No está aquí Vale Wow Pues sí que voy a tener Bastantes cosas Que hice En los otros capítulos Capítulo número 2 Hice bastante Y lo voy a tener que hacer ahora Fue un curro Pero Vamos a abrir las puertas Por lo que voy a hacer Mira voy a meter Las cosas aquí Esto No esto no ¿Qué coño? Esto no Vale La cola también Porque me voy a chorizar Espero que ahora me deje También Hojas Hojas Súper importante Hojas Me voy a tener que pelear Otra vez con las hojas Buscando hojas Es un poco puta ¿Verdad? Y el banco El banco No sé si hacerme aquí A ver si encuentro Si no me lo hago allí Venga Me voy a llevar el banco Hoy vamos a saquear Esto lo voy a meter aquí Mierda Siempre me confundo Siempre Me creo que mi menú Es el del armario Y viceversa Vale Vamos a moverlo Te vas a venir Te vas a venir Pa' casa Pa'ca Tengo un bes Vente 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 Y vamos pa' casa No veo ni un carajo Mira si me lo pongo así Aún veré algo Hostia ¿Ves? Lo mismo Lo mismo ¿Me vas a matar o...? Mira ha pasado de mí Aquella vez también me pasó lo mismo Pero ha pasado No lo voy a matar No lo voy a matar Porque todavía no tengo Cada cosa a su tiempo Amiguito Déjame ir pa' casa Tranquilamente Voy pa' casa Que me lo tengo a montar Todo Hostia Tengo que Guau Mucho curro ¿Eh? Si tuvieseis que Mucho curro Pero iré guardando Tiene sus partes Buenas también Y su parte mala Es que todo el trabajo Que hice Lo voy a tener que hacer Otra vez Pero... Pero... ¿Ahí te has quedado? ¿Te has quedado bien? Bien Venga Taquillas Taquillas Pues este va a ser un poco El episodio de las taquillas Por aquí Que por aquí Atajamos He pegado un tiro Otra vez ¿En serio? Te voy a tener que matar Tío Porque me estás tocando los huevos Te voy a tener que quitar Bueno Vamos a continuar aquí Voy a lo mío Unos o menos Por cabrón Oh my god Eso sí Todo lo que veamos Vamos a aprovechar Todo Esta piedra es todo Lo que sea Lo voy a meter En la taquilla Eso es lo bueno que tiene Lo meto dentro de la taquilla Y me lo llevo Con la base Y se queda un poco En la taquilla A las piedras Porque sé que me van a hacer falta Bueno De hecho No mucha falta Pero Pero bueno Voy a ponerlo aquí Ponguitas Esto ¿Te vienes conmigo? Venga Espérate Esta es la pieza Es para dentro también Vamos guapa Después de la niebla Después de la niebla Por aquí Despellejaré Después de la niebla No se Si lo han looteado No Después de la niebla Despellejaré Al oso Ya me he quedado Sin estamina Espero que no venga El oso Vale Un momento Te vamos a dejar aquí Como que no quiere la cosa Voy a poner más hierro aquí Vamos Tía Es que cojo el coche No Es que me desespera ir andando Les espera un poco Bastante ir andando Bueno Vamos a aprovechar Y vamos a ir Cogiendo cosas Para llenar El siguiente armario Es un poco Está bien Porque Me puedo organizar Puedo organizar Los viajes Aunque parezca Que voy Lento Que voy Pero bueno Es lento Pero Conciso No se si es conciso Perdonadme Si a veces No se Digo palabras Una rueda En inglés O Incluso en chino Porque tengo El cerebelo Tengo un mix Tengo un pupurri De los tres idiomas Y Me es difícil Esto por una de las razones También que me va bien Streamear En Castellano También Y es que ahora Cuando Entre un mes O dos meses Voy a visitar Familia Otra vez A España Me servirá También Para No estar Hablando Como un gangoso Más cosas Todo lo que sea Se lo voy a meter ahí Más Hostia Hojas 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 Super importante En este juego Las hojas Igual La han actualizado Yo he visto Que la han actualizado Ahora ha habido Una de 65 MB Igual Han puesto Más hojas En la actualización Que Que Spawn Hay más hojas O algo ¿Vienes? Vale Me estoy deshidratando No pasa nada Vamos Oye What? Se ha bebido Tío ¿Me ha subido Sala esa mierda? ¿Se había bugueado Una botella O qué? Bueno No pasa nada Vamos Vamos Dejando las cosas Aquí Me va bien Me estoy alegrando ¿Qué dirías? Hostia ¿Os alegra Porque coge hojas? Sí Sí Me alegro Sí Sí Me alegro Pero no salga otro oso Yo creo que mientras que el oso Ese siga ahí No tengo que ir con los árboles Mientras que el oso Siga ahí Muerto Supongo No es para unear a otro Por aquí Sí 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 Bueno Pues este vídeo Este capítulo Este capítulo va a ser No Coño Pensaba que no había caído Hombre Me lo he gastado Un off Puñetina bala Ahí Después lo pongo en árboles Vale Si yo lo había metido Es que yo Vamos Te digo Todo lo que salga En mi camino A cogerlo Por lo que vea ¿Veis? Pues mira Me ha pillado cerca de casa Voy a pasar la niebla en casa Y después de la niebla Vale Me invito hasta la habitación Espérate Espérate Porque Si no me Cáchate Si no me ven por la Y vamos a ver El banco Vale Vale Lo siguiente Va a ser esto Así que Clavos Clavos Madera Ahí veis Piedras Tablones No hay Problema Esto va a ser Lo siguiente Ahora ha empezado Ahora ha empezado Siguiente Ahora el cubo Vale 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 Son muchas cosas Vamos a aprovechar Pasar el rato Tenía que haber cogido cosas A la hora de ponerme O pasar Las nieblas Tenía que haber cogido cosas Y irlas haciendo aquí Y irlas crafteando aquí Para aprovechar el tiempo Un zombie por aquí No sé si abren puertas Me parece que no Y gente ¿Veis? Una de las cosas malas También que hay Es que te vienen Los bandidos Te abren las puertas O sea no hay Cojones de cerrarla Tengo cuatro balas Estoy un poco vendido Al primero me lo cargo Pero como sean dos Igual dos sí Pero si son más de dos Me va a costar un cojón Y esto Los 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 Bandidos Van Van abriendo puertas Entra en mi casa En mi base Como Pedro Por su casa Pues muy cabrones Estoy retransmitiendo También en otra calidad Y dada que la calidad De los vídeos Que se quedan Cuando he retransmitido El primer capítulo Segundo Para mí La calidad De imágenes Es una mierda Pero Es a lo que te dejan Streamear Si no eres partner Todavía Los vuelvo A resubir Pero ya editados También Y con una calidad Bueno Yo los grabo En 2K Tengo que esperar Tengo que esperar aquí Ah bueno Ya se va haciendo De día Se van a morir Ahora lo malo Que no sé Si es que tendrá Gente aquí De visita Me falta nada y menos Para que pare Mira ahí hay uno Ya ha muerto Me preocupan los bandidos Vamos a comer algo Esto porque me llena más Me deja seco Pero aún sigo teniendo Algo de agua Me voy a dejar las botellas vacías Aquí Si Tenemos fiesta Si revivo ahora Si revivo ahora Me va a pasar Exactamente lo mismo Porque ya he aprendido La lección Voy a aparecer aquí Justamente en la puerta Donde están ellos Y me van a matar Y me van a matar ¿Qué haré? Pasaré Quito Yo no he grabado ¿Qué es lo que haré? Intentaré pasar la noche En el taller No sé si va a pasar lo mismo Como si aparezco en la Vale Cojones ¿Veis? Me voy a tener que traer Lo otro otra vez Ya lo sé Es doble trabajo Es una poca puta tapa Para mí también Porque hacer lo mismo Tantas veces Toca un poco Ahora mola Pero es lo que hay Es lo que hay Si uno quiere avanzar Más o menos bien Una hojita Hojita buena A ver Ok Menos Tapa 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 No Sí Motor Cojones Cojones Me tocarán los huevos Otra vez El El oso Posiblemente No lo descarto No lo descarto Me ha cogido todo No hay nada ahí No hay nada ahí Bueno Hay una burbilla aquí Dejo la cojo. Vamos a guardar aquí. Y... Todo lo que me voy a llevar. A ver, comiditas. Poquitas. La verdad que está muy bien, ¿eh? Esto de que te puedas ir... Vale, pero primero me llevo aquello. La chat también, no me voy. Otro motor. Cágate. Bien, 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 bien. No me voy a pillar de imprevisto, ¿sabes? Hasta sé que el puñetero oso igual me... De verdad, ¿eh? ¿Me han parado las dos piedras? No sé que hasta la osa me va a venir. Eh, no te jugues. No voy a intentar pasar por aquí. Sí, el puñetero oso no me ve. No se ha caído. No se ha caído. No se ha asustado hasta el banco de trabajo. Venga, vamos. Venga, vamos. No te jugues, tío. Vamos. ¿Vas para casa, tío? Oh, Dios mío. Oh. No, no me jodas. Vamos. La pongo ahí. Y ahora la cojo. Ahí. Camino, tío. Camino, tío. Camino, tío. Bien, vamos por aquí. ¿Es así? Vamos a bajar. Bueno, estas son las cosas buenas de no haber guardado. No pasa nada, no pasa nada. Si puse un juego así que no quise... Hostia, tío. Es que no me va mucho. Bueno, es que tampoco. Si no me fuese... Tampoco lo iba a jugar. Sinceramente. Vamos a fallar. Pero os veis que te entran en casa. Te revientan en el objeto. No me dejas coger la bujía. Es igual. Ya la cogeré. Si tengo aquí... Tres viajes. Tengo tres viajes. Venga, hasta las moras voy a coger. Espero que hayan puesto... Tres. Sonidos. Sonidos. Tres. Esa me vea. Esa me vea. Esa me vea. Casi. Cuatro hojas que huelasen. Vamos. No te toca a ti. Vaya. Espera. No. No te acabe. Puto oso. Iba a tirar por ahí eh, pero... Ahora no veo al oso eh. Voy a tirar. Sé que lo voy a tener que matar. Sé que te voy a tener que matar amigo. ¿Cuándo? No lo sé. Pero que lo haré. Seguro. Aquí. Lo voy a coger. Eso. Vale. Me ha quedado muy bien. Vale. Esto me lo tomo. Vamos para allá. No sé si pasaba lo de la niebla. Espérate. 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 Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. ¿Qué arma tengo? En esta mente. Veamos un poquito. Ahora me da miedo el oso, ¿eh? ¿Qué es esto? Está hieloso, está hieloso. ¿Vas a dejar coger la bujía? No. No sé. Me pillará la niebla. No sé. Me pillará la niebla. No sé. Me pillará la niebla. No sé. No sé. Es que me las como ya directas. Para hacer un espacio, para ocupar un espacio. Vamos. No sé. Me voy a pillar la niebla. Espero que no me vea en casa. Está el puto oso. No lo veo. Tampoco es que se vaya a ver el oso hasta que no esté bastante cerca, o sea... Estaba rondando por aquí. ¿Me vas a dejar? Vamos a dejar coger la... Gracias. No. Tres minutos. Mierda. Tres minutos. Está allá. Está allá. Está allá. Está allá. Vale. Cerrado yo por ahí. Pues vale. Pues sí. Pues de acuerdo. No te googlees aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Me he googleado hasta allá? ¿Qué ha pasado? Ahora. Hostia, tío. Me había quedado enganchado en el árbol. Vamos para allá. Vamos a intentar volver y allí... Y... Esperaremos. Entonces... Esperaremos a la niebla. Me voy a coger ramas y todo para irlas crafteando mientras espero. Aprovechar el tiempo. Tú vente para acá. Tú quédate aquí. Y hasta aquí. ¿Hago más? ¿Que aprovechar? No. Vamos para allá. Pasamos de bebida. Comida. Me he llevado por si acaso. Venga, vamos. Nada, lo mismo. Que me pille la niebla por el camino. A veces me he dado cuenta que voy jugando y me quedo con la boca abierta. A mí no me gusta nada, la verdad. Tiene que poner un palillo en la boca, tío. Estoy viendo por aquí. Por el oso. Y por si sale algo que coger. Hojas, y si son hojas, ufff, o sea, la otra vez ya me quedé estresado con las hojas. Piedras, o que voy a necesitar 20. Estoy haciendo tiempo aquí, recogiendo estas mierdas, hasta que aparezca la niebla, que ya me meteré dentro. Mira, he cogido uno y ha vuelto para hacerse. Vente a mis morros. ¿En serio? ¿En serio que se han puesto así? ¿Veis? Están apareciendo, respalneando la... Mira. Sí. Delante mío, ¿sabes? ¿En serio? ¿No lo podíais hacer también con los hierros y... ¿Y las herramientas? Está bueno. ¿Vale? 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 Bueno. ¿Vale? 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 ă, hostia. Espérate, p. Espérate, guau, que buen rollo. Lo tengo aquí, este me lo voy a llevar. Me voy a llevar todo. Vamos a ir poniendo, no te coloques, vamos a ir poniendo las taquillas también. Lo voy a poner aquí. Ya no me dejo ni incómodo. Bueno, hay cosas dentro o no. Pues dejo más cosas dentro. No pasa nada. No pasa nada. Estoy de... Guau, vamos para casa. Bueno, para casa. Hay niebla. Quédate aquí. Y me meto aquí. No sé por aquí me verá algún zombi. O que venga, mandidos. No lo sé. Oh, las ramas. Me las he dejado allí. Iba a hacer tiempo con las ramas. ¿A que voy? Hay niebla, pero no hay zombis de momento. no hay zombis de momento. Vamos. Vamos, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Suelta ya. Hace aquí las ramas, sí, veis. ¿Ves? Han pasado la hora del zombi. ¿Qué vamos a hacer? No sé cuánto dura la niebla. ¿Media hora? ¿No? ¿Dura más? ¿Una hora? Bueno, por lo menos he aprovechado y he hecho eso. He hecho eso. No sé si los zombis podrían abrir puertas. Yo creo que no. Hola bro... Vale. Bravo. Voy a llevar esto primero. Voy a poner así, así veo, bueno, lo veo, no es que esté viendo, la verdad. No puedo controlar así, no lo veo, traje no salga, pues ya tengo depósito de agua, así a lo tonto, ya no tengo que craftearlo, depósito de agua, lo voy a dejar aquí. Hostia, no me acordaba que estaban aquí los bandidos la otra vez, a ver si no estaban dentro de aquí los bandidos. Venga. Vamos, vamos, vamos. Aquí te voy a dejar. Voy para allí otra vez. Después si los vemos... Después si los vemos... Se ve un poco mejor ahora los directos. Porque le he bajado los frames. Por segundo, a dos. Y me los está aceptando. Vamos. 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 Vale, vale, vale. ¡Oh! Vale Si o si Pues vamos allá el amador Venga vamos a cerrar la puerta O sea por aquí Y el oso Puto oso Verás que me aparecerá Lo estoy viendo venir Es que no me fío ni de que estén los bandidos dentro ¿sabes? Es que es algo Es que es para acabarse A ver, ponte bien Me gustan las cosas bien Bien colocas Tú también No están porque no los oigo Vale Allí no había nada más Había las taquillas aquellas Venga, venga O sea O sea O sea Vale Vale Veis? Aquí van respawneando. Pues yo sé dónde he venido a coger hojas... ...y ramitas. Imaginada por las hojas. Estas van a ir bien porque quiero hacer el arco. El arco a la hora de matar bandidos y tal en... ...porque he venido aquí. No, porque aquí no es. Vale, vale, vale. Wow. Estamina. A la hora de matar bandidos. No son silenciosos y no... Tengo que coger esta mina. Voy a mirar los coches. Otra vez. A ver si ha respawneado algo. Es una casa. Pues igual... Igual le echo un vistazo a la casa esa. Yo creo que sí. Están las taquillas aquí. Voy a meter... No, no, no corres. Bueno, sí. Todo lo mismo. Que todo esto es lo que voy a tener que hacer después. Y así me la borro. No sé si nada. Sombra es... ¿Qué pasa a la casa esa? Espero que no salga el puñetero oso. What? Qué susto me ha dado la gallina. Venga. A dos gallinitas. No te subes, hija. Vale, aquí no hay nada. Es una base. No hay nada. Bueno. Ya os lo he dicho, que me lo voy a llevar todo. Vamos aquí. Vamos a la otra vez. En esa base no había nada por fuera, ¿verdad? Nice. Nice. Me parece escuchar pases. Me parece escuchar gente, ¿eh? Me parece escuchar gente, ¿eh? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Tengo escopeta aún. ¿Puedo sacar bien esto? ¿Puedo sacar bien esto? Sí. Vale. Vale. ¿Voy por aquí, acaso? ¿Saldrá el puñeteroso? Seguro, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no te quedes ahí. No, 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 no te quedes ahí. No, 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 no. Me molesta la taquilla a la hora de mirar. Por aquí. Por aquí. No, 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 no. nochmal. Eso es muy bien. Vamos. La Tierra Son las 4, me da tiempo de ir a por una Si No sé si aquí Si aquí en esta pequeñita Había una pequeñita por aquí Esta no, ya vendré Pero había una Aquí Pero esta primero Vale Haciendo de noche Vamos ¿No? ¿No? ¿Tú? Es campeona A ver El hueso estaba por allí, me parece Vamos andando de momento Que voy a necesitar Que me sale el oso La estamina alta Alta No tengo esta cola Vale Tengo agua, eh? Es una caña, tío Y aquí estoy poniendo Estoy llenando de taquillas Va a ser la pared de las taquillas Va a ser la pared de las taquillas Si o si? Si A las 5 y algo Vamos a hacer un poco de tiempo Vamos a meter aquí Mira, esta primera va a ser para cosas del coche Así que todo lo demás lo quito Vale Vale Segunda Herramientas Ferramientas Justas No sé si hay piedras voy a dar. Vamos para adentro, casa. No, las piedras aquí. Hierros. Es que hay cosas que tengo que meterlo en casa. A ver. A ver. Si. Una comida. Y una bebida. Un poquito de más. Cuatro pistolas. Yo para qué coño quiero cuatro pistolas. Un poquito de más de más. Un poquito de más. Un poquito más. Un poco más. Un poco más de más. Vamos a aprovechar los huecos y vamos a ir poniendo, aunque sea esto, esto ya lo pondré. La herramienta, esto va para afuera. Vamos a ver, cosa de coche, no tengo ni una. Herramientas. Piedras van en el otro. ¿What? Aquí. Piedras. Vamos a hacer coche. Rueda. No. Vale, si estos son hierros, esto, aquí pondré maderas. Si le gusta poner cosas, estos son hierros. Ya. No hay más hierros. Piedras. Me voy a llevar para dentro. Aprovechando y haciendo un poco aquí de inventario. Mientras llega la noche, ella de paso. Vale. Ahora pues será... Hostia. Vamos a intentar... Esto me lo voy a llevar para acá. Esto me lo voy a llevar. Costuras y eso. No sé, no lo tengo muy claro yo como lo estoy organizando esto. Cosas para craftear es... Vale, por lo que va a entrar esto. 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 Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Vale. Esto para aquí. Aquí botellas vacías. Y esto va a ir allí, que van a ser, lo que he dicho antes, cosas para craftear. Esto no sé a dónde lo voy a poner, la verdad. Medicamentos y tal. Voy a limpiar. Sí, aún no. Perfecto. Podréis World. Bueno, los voy a utilizar todos. Muy bien. Ya es de noche, vamos a subir, espérate, fue bastante cosa, pero bueno. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Había comido, tío. Me llena tan poco eso. Vamos a dormir, son las 8. Ya, ya, ya. Diez horitas. Ya he escuchado, no lo he escuchado. Bueno, vamos a seguir. Antes de ir a por más taquillas, medicamentos, ¿dónde los había dejado? Aquí. Estos son cosas de comida, pero es como recetas. Como cosas para craftear, digo yo. Este lo voy a vaciar y aquí voy a poner que... Bueno, fuel y estas cosas. Como aceites y tal. Y cerillas. Vale. No me cabe nada más. Acuérdate, Dani, graba. Tengo que ir acordando más o menos porque... No sé. Vamos a colpar el coche aquí. No. Herramientas. Piedras. Piedras. Piedras de momento porque... Sí. Que van bien ahí. Chico. Estamos andando a matar. Vale Bueno, aquí un poco Un poco más Aquí no hay nada Puedo poner azúcar, cosas para cocinar Venga, sí Poco a poco Me voy enterando Yo creo que está todo bien Esto lo reubico Esto me lo meto aquí también Bien Bien, bien, bien Bien Casteo Vale, ¿y esto? Vale, vale Gracias ¿Dónde la había puesto aquí, verdad? No sé Las herramientas fuera Y me voy para allá A recoger la otra taquilla O las taquillas Herramientas Espera, espera Espera, espera Hay más cosas ahí Vamos a hacer coche Igual me trae todos los cuchillos Porque con las armas Lo veo un poco Tengo para apuntar una ferretería Las bujías y las baterías esenciales Venga, ahora sí Ahora sí Ahora sí me voy O hago... No 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 Si No 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 Lo que pasa por aquí otra vez Un trueno o algo. No sé si ha sido aquí en el juego, o es que aquí se va a poner la lluvia. Uff, y aquí tres taquillas más. Y ahí tres taquillas más. Es que... están más cerca, la verdad. Están más cerca, a medida que me vaya alejando... Están al lado de casa. Entonces debería no traerlas. ¿Entras por la puerta? ¿Entras por la puerta? ¿Ves? Esto sí que es un garaje, ¿eh? Señor garaje. ¡Oh, shit! Esto que es chido, hostia. Abre. Cortan a las nuevas. Las pongo aquí y ya las pondré en orden después. ¿What? Me refaunean cosas aquí... Venga, vamos. Vamos a por la otra. Si lo que pasa, vamos a por allá. Vamos a por la otra. Vamos a por la otra. Venga. Vamos a por allá. Vamos a por allá. Y ya vamos a por allá. Y ya. Vamos a por la otra. ¡Vamos para allá, guapa! ¡Vamos para allá, guapa! ¡Vamos! Es un poco trabajoso esto, eh. Me veo reflejado bien la taquilla. Tiene cositas así, que no está tan mal el juego. Yo lo veo, yo lo veo súper interesante. ¡Vamos! Esto se va a poner aire. Aquí. Aquí. Estaba la febrada. Muy bien. Vamos a ir. ¿A dónde vamos? A beber primero. ¿A dónde vamos? Ah, por aquí hasta allá. Venga. Este es el capítulo de las... Las taquillas. De allí había también que me había dejado... ¡Hostia puta! No, tío, no. ¡No! Me has hecho gastar. Me has hecho gastar, tío. Coge las... pieles. Cuatro horas. Las ocho, venga. Y esto, las unidades... No. La comida, de momento, no. Son cosas... Estoy cogiendo cosas crafteables para... Ya estamos. Ya le hemos cagado un poco, eh. Ya ha venido la niebla. ¿Y se ha ido? ¿Por qué estáis vivos, tíos? Vale, ya han caído. Pues mira, he pasado la niebla y todo aquí. Y no me han hecho nada. Nice. Es una casa aquella, venga. Pues ya tenía... Pobre oso, tío. Estoy deshidratado. No sonaba. Que había otra. Que había otra. Que había otra, ¿no? Ya me la he llevado. ¿Había una, serio? Igual es aquí, eh. Que... Que hay tormenta o algo. No sé si es el sonido del juego. ¿Otro? Hostia puta, tío. A ti no te... ¿Veis como aparece? Pero es que vienen ya al trote. Vienen al trote. Tengo siete balas solo, eh. Para matar a uno, no sé si son cinco. O sea, que por favor no me salgan mal. Ya. Es verdad. ... Estaba hasta aquí ya todavía. ¡Suscríbete al canal! Pobre yo soy. ¡Pobre, pobre, pobre oso! Me sabe mal, me sabe mal, pero... Vamos a hacer algo también de provecho, porque esto de ir haciendo un capítulo para mudanza solo... Como que no... Pieles y esto... 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 Aquí no hay nada... Aquí tampoco... Susto me había dado, yo pensaba que... ¿A que se ha borrado todo? Vale, plumas... Esta, esta, esta... Me voy a cortar las piedras... Por aquí... Pero yo creo... Mira, ahora me va a hacer... Voy a poder hacer el... Blacksmith Place... La forja... Veinte... 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 Y treinta... ¿Tengo clavos? No tengo clavos... O no me ha aparecido... No tengo clavos, tío... Pero... No tengo clavos... Ha quedado claro... Que no tengo clavos... Aquí hago los clavos... Venga, Dani... Piensa... Vale... Voy a coger... ¿Y qué más? ¿Qué memoria tengo de pez? Sí... Sí... Me parecía que era esto, pero... Venga... Venga... Vamos a hacer clavos... Una hora haciendo clavos... Una hora... Sí, sí... Trataba otra vez... Vale... Voy a tener que coger... Veinte... Ocho, ocho, dieciséis... Cuatro, veinte... De estos serán treinta... Vale... No pasa nada... Lo voy a dejar aquí... Pablones... Veinte... Ocho, ocho, dieciséis... Mira, tengo los veinte justos... Vale... Creo que lo puedo hacer... Veinte, veinte... Y cajas de herramientas... Vale, vale... No sé cuántas... Veinte cajas de herramientas, tío... ¿Cómo está? Veinte, tío... Venga... Espero que... A la hora que lo esté montando... ¿Y dónde lo pongo? Vale, esto está ahí... ¿Lo pongo aquí? Más alejado... Vale... ¿Ve cómo queda? Sí... Cuatro horas... ¿Qué? ¿No qué? No vamos a comer... Bueno, primero... Vamos a dejar las cosas... Que me han sobrado... No, no, no... Si lo tengo, ¿qué taré? Pero si lo tengo todo... Ah... Vale, vale, vale... Las putas herramientas... Venga, vamos... Ok... Ahora sí, ¿no? Pero tengo que comer... Vamos a comer primero un poquito... Porque veo que... Voy a pasar hambre... ¡Moré! Baja llena más fuerte... Bien... Tres, cinco, a tiempo, nueve, me meto las nueve, las nueve, mala hora, mala hora, vamos a aprovechar Vamos a hacer una herramienta, que es la pata de cabra, que yo le digo Sabía yo que había cogido algo y no tenía que ver La pata de cabra, dormimos, hacemos eso Ahí A ver Una hora, ahí es Ok, ya tengo la pata de cabra Y ya va a ser la hora de irse a la cama No puedo hacer más Y una de estas Ya, mira, ¿sabes qué? No tengo la cosilla esa de que se va a hacer tarde Aquí Grabamos Y A dormir las doce Diez horas Once A dormir diez horas primero Todavía escucho gente Me vais a dejar hacer mis cositas ¿No habrá más? ¿Escucho a alguien? Parece que no ¿Escucho a alguien? Vale 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 Que guapo, ¿eh? Puedo irnos de taquilla Pues vale Si me dejáis Había más taquillas y tal Pero ¿Terminas o no? Cuatro Completo Completo, completo, completo ¿Está terminado? ¿Qué me ha faltado? ¡Ahhh! ¿Por qué he utilizado? Vale, vale Ah, por lo menos está bien Que te dejas dando por ciento ¿Eh? Ya ha terminado Bueno Aquí para hacer... Para fundir Aquí para hacer herramientas Y estas cosas Vale Eh... Un chichico de esto Que tengo que hacer Pero bueno Ya hablaré Eh... Lo siguiente Los pasos Hay que aprovechar Y hacer cosas Esto Diez palos Dos cuerdas Esto Seis cuerdas Guau Ahora vamos a dejar primero Las cosas que nos han sobrado Esto sobrado Esto también Lo pongo aquí Ahí está Lo que utilice Lo pondré Lo pondré de lo primero Aunque la sierra está como nueva Pero usabas así Venga, vale A ver... Piensa, piensa, piensa Había una habitación Cerrada Y no sé No sé No sé No sé No me acuerdo dónde Probablemente vamos a mirar A intentar lootear por alrededor Por estas casas de ahí atrás Hablas del... Río Aquella... Aquella ya la había visto Está más que vista Veis, gracias a que tenía... Estoy mirando el tiempo, eh Porque estoy... Cuatro minutos Bueno Gracias a que tenía piedras y tal Que he ido cogiendo Y... Eso va bien Tengo como... Una pequeña despensa de piedras De materia No de piedras De materia No sé si era aquí y todo, eh Aquí hay una mierda Aquí hay otra mierda Era aquí Era aquí Era aquí Pues sí Dame... Armas Dame... Dame... Un montón de cosas Bueno, eh ¿En serio? Me podías haber dado Que sea... Para desbloquear Me la mochila Vamos a hablar Roulottes que hay aquí O... Caravanas No? No? Está para aquí Claro... Vamos a seguir este camino No... No... Mira... Aquí... Mira, 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 mira Bien, 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 bien Oh... Dos espacios más Vale... Vale... Es que hay muchas cosas que... Antes de tener la base en condiciones Bueno... Después de tener las condiciones hay que ver el mundo. No puede ser esto solo coger cosas para base y estancarse así. A mí lo que me va es explorar. Es más, si no tuviese base... Daría lo mismo. Estaría todo el día explorando y... ...y durmiendo por ahí. Vamos para base. Grabamos. Pensando qué títulos le voy a poner a este capítulo. Porque ha sido más que nada... ...ha sido más que nada... ...what? Qué susto, tío. Mira, al agarrar el... ...es que van cayendo, tío. Me ha acojonado. Yo pensaba que ya me venía algún bandido o algo. Me ha acojonado. Mira, ya está sonando. Que ya tengo que llevar dos horas. Vamos a ver. Voy a mirarlo. Mejor. Sí, cuatro minutos para las dos horas. Eso es lo que me va a dar tiempo de ir a... ...a la base. Dejar estas cosillas. Ojitas buenas, ojitas buenas. Y guardar. Cuando llegue, guardo... Ha respawneado algo por aquí. No mira tablas. Buenas, buenas, buenas. ¿No más? Uh, 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 uh. Bueno, bueno, bueno. Venga. Me había quedado sin madera, ¿eh? Me había pedido piedras y todo. ¿Vale? Pin, 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 pin. Está para adentro, está para adentro, está para adentro, está para adentro. Bueno, como ya. Debo ir a también. Vale. Bueno, 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 bueno. Guardamos el electrónico. Las plumas. Esto me va de cojones. Las hojas. No sé qué ha pasado, ¿eh? Ahora estoy viendo más hojas que nunca. Bien, la munición. Guardo. Guardo. ¿Vale? Pues mira. Pues hasta aquí. Hasta aquí ha llegado el... Este va a ser el segundo capítulo realmente. Porque acabo de guardar. El otro no lo había guardado. Y me quedé donde me había quedado del primero. Donde había finalizado el primero. Y el segundo, pues como que todo lo que hice lo perdí. No lo perdí por vídeo, pero lo perdí en accesorios y cosas para la base. Con lo cual que he tenido que reiniciar. Y si reinicio ese, es que este es el segundo también. O sea que el otro ya ni cuenta. Ya lo borraré, lo quitaré. Y nada. Este capítulo ha sido más que nada para aportar cosas para la base. Hacer la fragua. Tanto hacer fragua como conseguir el banco de trabajo. Lo único que tenía que craftear ha sido la fragua. El banco de trabajo lo hemos... Esbirlado de un taller. Tanto como taquillas también. Que se me ha juntado con 7 u 8 taquillas. Ha sido bastante productivo. Lo voy a guardar otra vez porque ni me fío. No quiero que me pase... Como en el otro. Y... Lo dicho. Nos vemos... En el próximo capítulo. Chao, chao.